Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Lo que usted acaba de ver es el intento de los rescatistas por escuchar a posibles sobrevivientes del derrumbe ocurrido el jueves en Cambrai II, en Santa Catarina, Pinula. Sobre esta tragedia le comento que los cuerpos de socorro reiniciaron a las 6 de la mañana de este sábado con la operación de búsqueda por segundo día. Las cifras de fallecidos y desaparecidos aún son inciertas tras más de 24 horas de ocurrida la tragedia. Hace unos momentos y por medio de una conferencia de prensa ofrecida en la zona del desastre, autoridades encargadas del rescate indicaron que la cifra oficial de personas muertas es de 27, entre ellos 7 niños. Sin embargo, la noche del viernes se había indicado que la cantidad era de 31. Sobre las personas desaparecidas se maneja la cifra de entre 350 a 550, que podría incluir a familias que se encuentran en albergues o con amigos o familiares que salieron de El Cambrai sin registrarse. Sergio Cabañas, oficial de la Conred, advirtió que la corona del cerro que provocó el desastre está intacta, por lo que existe el riesgo de un nuevo deslizamiento de tierra, el cual se incrementaría por la posibilidad de lluvias durante esta tarde. A un lado de la morgue provisional instalada en el lugar, entre 40 y 50 personas formaron una fila para ingresar e intentar reconocer a algunos de sus familiares entre las víctimas mortales. Otras familias siguen en la búsqueda entre los escombros. Esta es la información hasta el momento, pero siga actualizado sobre esta y otras notas en PrensaLibre.com y en todas nuestras plataformas digitales. Yo lo espero a las 19 horas con más noticias en Prensa Libre TV. Hasta entonces. ¡Gracias!